¡Suscríbete al canal! La verdad me parece que estás equivocado, pero no te quiero discutir acá al aire. Estamos cerca de las 10, cerca de las dos cifras. ¿Eso es bueno o no eso es malo? Sí, creo que ya 11-12, pero pasa por eso, no quiero decir mucho. ¿Eso es bueno o eso es malo, Diego? Y más o menos, ya le van pasando los años a uno, pero contento de poder llevar tantas temporadas. Bien, Atenas, Boca, hablamos después. A mí me interesa saber, nos interesa saber qué va a ser el Pitu Rivero de ahora en más. Terminó tu etapa de Liga Nacional de esta temporada con Boca, salvándolo, pero ¿qué viene? No, ahora como prioridad es empezar a recuperar otra vez el físico, porque ha sido una temporada larga. Pero bueno, ya también viviendo la posibilidad de una renovación con Boca. Pero como te digo, ahora ya se encarga más mi agente y yo trato de despojarme un poco de todo, de poner la cabeza otra vez en blanco y pensar más en estas vacaciones. Y ya después era tiempo de volver otra vez al ruedo. Bien, ¿qué pasó con Atenas? ¿Se terminó un ciclo? ¿Qué hubo ahí que tuviste que cambiar de aires? Sí, yo creo que cuatro años ya había sido demasiado y bueno, pasó que no me encontraba en el equipo y a la llegada del entrenador nuevo es como que tampoco notaba que tenía la participación que por ahí uno deseaba. Así que bueno, cuando salió esta posibilidad de común acuerdo con Atenas, decidimos cerrar el vínculo y bueno, ahí fue donde fui para Boca. Bien, Atenas es tal vez el equipo más importante que tiene Liga Nacional por su historia, por los títulos, pero ¿cómo es jugar en Boca? Jugar en Boca es hermoso, más en mi caso que también soy hincha, así que la verdad que es una sensación divina, es un club impresionante, las instalaciones, lo que es el cuerpo médico, la verdad que tenés todas las comodidades. Y no, fue muy lindo, fue muy lindo por eso el deseo de uno de poder continuar y estar toda la temporada. Así que nada, esperemos en estos días a ver qué se resuelve. Bien, es bueno venir a Galvez, recargar las pilas, estar con amigos. ¿Vas a jugar el intra asociativo de mayores para la voz? ¿Estuviste entrenando? Sí, sí, en realidad los otros días fui a ver a Santa Paula, acá a la primera. O contra Trebolense, sí. Claro, y el entrenador de Trebolense es el técnico del Oeste, de la selección del Oeste, que bueno, yo hasta ese momento no sabía, entonces el vino, se me presentó y bueno, me comentó un poco la idea y bueno, la verdad que a mí me interesó y pudimos llegar a un acuerdo también con el presidente del Oeste porque yo le había pedido que podamos venir a entrenar en Galvez, que juguemos a Luz Amistoso en Santa Paula. Así que bueno, me dijeron que sí, que eso lo dé por fija, que sí, que iba a ser acá. Así que bueno, me gustó también el equipo. Creo que hay potencial para hacer un muy buen torneo y bueno, sí, ayer empezamos a entrenar y vi mucho compromiso de cada uno de los jugadores, así que nada, yo estoy para dar una mano y para, si Dios quiere, poder lograr algo importante con el Oeste. Estamos viendo imágenes precisamente del partido que estuviste allí mirando junto con amigos de lo que fue la victoria de Santa Paula. Ahora, ¿cuándo empezaría la temporada 2016-2017 de Liga Nacional? Digo, porque va a haber un par de meses inactivo. Sí, sí, en realidad... Te digo esto, sí, porque me tiraron... Dicen, ¿Rivero vas a jugar en Santa Paula? No, mirá, honestamente, a ver, yo lo que más quiero es jugar en Santa Paula, eso no le quepa duda a nadie, pero bueno, por una cuestión... Te quiero retirar, ¿eh? No, estamos retirando. No, no, además yo tampoco quiero venir retirado, honestamente, quisiera jugar cuando todavía el físico me llegue dando y demás, pero no, bueno, por una cuestión de pases y de reglamento sobre todo, bueno, no se pudo, pero bueno, yo no cierro las puertas, en algún momento ya va a existir esa posibilidad y bueno, para mí va a ser un honor, pero bueno, ahora apoyándolo desde afuera, la verdad que el club está haciendo las cosas muy bien, en todo sentido, porque a lo que es nivel infraestructura están arreglando muchas cosas y a su vez, bueno, pueden traer un par de refuerzos y las categorías inferiores están andando bárbaro y ya hay muchos chicos jugando en la primera, entonces eso es lo que a uno le hace bien, ¿no? A ver que el club está en funcionamiento y que está creciendo cada día más. Y además jugó al federativo, estuvo jugando al federativo, que es importante para volver a meterse en el ruedo. Seguro, seguro. Hizo también una buena campaña, yo creo que eso también le da un poco de incentivo al jugador que viene de chico, o sea, al juvenil, porque mira que están jugando otros torneos importantes y bueno, eso es lo que lo hace también seguir progresando. Miramos un poquito para atrás, no mucho, 5.000 puntos llegaste, o sea, lo superaste a los 5.000, estabas jugando en Boca, veíamos en la imagen recién el punto que llegaste a los 5.000. ¿Qué sensaciones? Porque son estadísticas, pero que marcan una impronta tuya dentro de lo que es Liga Nacional de estos últimos años. ¿Qué sensaciones? No, la verdad que uno por ahí mucho las estadísticas, ya a esta altura no las mira, trata de mirar más por ahí que de hacer lo que le venga bien al equipo para ganar. Pero bueno, es un mimo, lo mismo que también creo que a los 1.000 triples, había llegado ahora hace un par de partidos, estar ahí entre los históricos a uno lo reconforta y la verdad que me pone bien, pero bueno, trato de nada, seguir trabajando como lo hice siempre, de ser lo más profesional posible, de cuidarme y bueno, el día de mañana cuando me retire, ahí sí, poder disfrutar de los logros que uno obtuvo en la carrera. ¿Qué le falta a Juan Manuel Rivero en Liga Nacional? ¿Ser campeón? Y es el sueño, sí, sí. ¿Tuviste ahí con Atenas ante Peñarol? Sí, sí, a la final, puede ser el campeón en estos torneos como la Liga Sudamericana, con regates, claro, Super 8 y demás, pero bueno, la Liga la verdad que es el sueño de todos, pero bueno, todavía queda hilo en el carretel, así que esperemos que en cualquier momento venga ese título. Bien, o sea que lo que sacamos en claro es que por el momento tu futuro más cercano sería continuar en Boca, ¿sí? Sí, sí, en realidad están las conversaciones, después se verá, no es algo tan de un día para otro, pero bueno, la intención tanto de ellos como mía está, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, ¿la relación con Adrián Capelli que es el técnico, el sigue, Adrián? No, 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 en realidad con contrato solamente hay un jugador que es Adrián Bocchia. Ajá, fue el mejor, el MVP de Boca del torneo. Sí, y él ya tenía dos años, ya había firmado por dos años, así que, pero no, el resto no quedó ninguno, o sea, ninguno tenía el contrato, así que también hay que ver eso, ¿no? ¿Quién viene el entrenador? O sea, son muchos los detalles que uno ve previo a firmar un contrato. Dos preguntas, vos elegís las dos preguntas. ¿Quién sale campeón de Liga Nacional de Básquetbol? ¿Y quién gana el clásico Santa Paula Ceci? Mirá, elegí una de las dos, o las dos. No, en realidad, la segunda no hace falta que te lo diga. No, yo honestamente que lo digo siempre, yo soy fanático de Santa Paula, eso lo saben todos, pero, y me encantaría que gane, pero bueno, yo lo que quiero que sea un clásico en paz, que como los que vienen siendo, que la verdad que la gente de ambas instituciones se están comportando bárbaros, que está haciendo una fiesta, que se llenan los estadios, entonces creo que eso es lo que uno prioriza. Después, el resultado, si bien a cada uno de los clubes le gusta ganar porque es un clásico, pero bueno, es más anecdótico que otra cosa, así que, nada, esperemos que se llene, voy a tener la suerte de poder estar y, bueno, estaré alentando a Santa Paula. ¿Tuviste el año pasado también en el clásico? Sí, fue el primero y único que pude ver acá en Cancha Nuestra y por suerte ganamos, porque ya lo que perdimos y no iban a creer bien jamás. Claro, ahí está. Pero no, no, eso. Y lo de la Liga, la verdad que no sé, está muy rara. De hecho, ayer acaba de quedar eliminado el último campeón con una barrida 3-0 con regatas que entró por la ventana del playoff, así que está para cualquiera. ¿Será San Lorenzo? San Lorenzo está muy bien también, pero ahora cruza con Comodoro, que es el primero de la zona sur. Así que no, la verdad que en esa me mataste, porque hay buenos equipos y puede salir campeón cualquiera. Pitu, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, agradecido de haber cumplido con tu palabra estar aquí con nosotros, de poder charlar en vivo y en directo en Informe 2 y cada vez que requerimos una nota y la palabra permanentemente, por eso el agradecimiento, ¿sí? Bueno, el agradecido soy yo, sabés que podés contar conmigo porque sos un amigo, así que bueno, te deseo lo mejor en los programas que siguen y a tu exposición. Muy bien. Juan Manuel Rivero, ¿dónde estoy, Ale? ¿Allá? Bien. Juan Manuel Rivero, que nos ha visitado aquí en los estudios de CableNetN Play en Informe 2. Vamos a seguir con la continuidad del programa de la siguiente manera. La asociación de voluntarios de Galvez ha sacado a la venta un bono contribución con el cual va a estar colaborando con el equipo de búsqueda y rescate Canina para poder realizar un entrenamiento en Santiago de Chile en el mes de junio, como así también la compra de equipamiento necesario. Gracias. 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 Gracias.